Con ustedes quiero que le brindan un aplauso muy fuerte para mi amiga, Chiquis Rivera. ¡Eso es el gallito fuerte! ¡Salud! Para ti amigo, feliz cumpleaños. Tener ese privilegio yo de que ella por primera vez cantaba con mariachi en un escenario como este. Y por más que intento, mi mente no te olvida. Y ser en mi fiesta, imagínate cómo me siento. Quiero decirte unas cuantas palabras. Primeramente, te quiero dar las gracias por compartir este escenario conmigo. Yo sé que quieres mucho a mi mamá y ella a ti. Siempre va a haber, de un tiempo para acá, donde yo recuerdo una canción de Jenny. Una canción que a mí me ayudaba en la cárcel, una canción que yo cantaba en el pensamiento y me acordaba de lo fuerte que ella había sido en vida. Muchas gracias, de verdad, muchísimas gracias. Gracias por estar compartiendo con nosotros este momento tan especial. Dios te ilumine en cada parte que vayas. Échale muchas ganas. Esto no es fácil. Esto es bien difícil, pero sé que tú eres una guerrera. El que esté su hija conmigo y que me diga estas palabras, para mí, yo creo que me llenan mucho de, pues, de mucho orgullo, ¿no? De mucho sentimiento también. Así como tu mamá salió adelante, así vas a salir tú, porque hay un público que te respete y te quiere. Muchísimas gracias, Phoenix, de verdad. Gracias por tu pasión. Sé que desde donde esté ella, por ella está haciendo este día y esta noche esto posible. Siempre nada con las inteligentes. ¿Sí? ¿Quién te pintó las uñas? Un chino. ¿Un chino? ¿Me la pintó? Ah, sí, yo fui contigo. Vamos a tomar una celeste.